Les voy a mandar un saludo para El Péjaro, Sinalbur, para Rafa de la Dinastía Morales de la Colonia Popular, un saludo para ellos, para el Street Zombies de Chiamaco, El Cometín, un saludo para Dawin, El Fiebre, para Producciones, lo que es El Pequeño Uriel, El Bufo y la Gente de la Calle de los Ocho Diabólicos, Producciones Ardilla, de Chucky y el Flaco, Willy, Cristian, DJ, Gato, Cordero, Hannibal, Semino, Fantasy, El Rochi, que le gustan los hombres, siempre que nos acompañan, de veras, siempre que nos acompañan en lo que es la Ciudad de México, nos vemos llegar con una cantidad de gente, Raúl, mandamos un saludo para los chulos, del alto y el moreno, la china y el chamaco y el chino, que nos acompañan precisamente hoy en este programa, le mandamos cordialmente un saludo a ellos, otro saludo que dice con mucho amor y cariño, para la niña, desapendíjate cabrón, queremos mandarle un saludo con mucho amor y cariño para la niña más linda, a Ney Deportes del Corito hasta San Juan, Tusco, Puebla, le mandamos cordialmente un saludo a ellos, Otro saludo que nos piden, para el pequeño Fidel con mucho amor y sus cuatro puntos de minerales, el perro Gasper Chucky y los ángeles de la noche de Acacinco, Puebla, son cuatro puntos, un saludo para ella, queremos mandarle otro saludo, donde hoy nos acompaña nada menos que tu caridad no tiene fronteras, los robes novers. Vean este pendejo, quiere que le mande un saludo así, usted lo puede leer, dígame, usted lo puede leer, verdad que no, como te llamas, no te dicen el primulento de casualidad, Para toda la gente CTM del negro y el plan que el tribunal de Chucky Uriel, Iván, Diana y Berta, Raúl López de corazón, le mandamos cordialmente un saludo a ellos. Otro saludo que dice para los chamacos, Dexter, Fermín y Luz, en el barrio de Anaco, el dios y la bella Patti, Orson, Chimpán, Pechán, Dímez, Coray, la dinastía bucha de los chamacos fantasma del viejo Hidra, Dinastía Sánchez de la popular, Raúl López de corazón, la banda unida, los locos de Asalseca, y los traítas de Xonaca, el pancho y el mora, la banda loca de Asalseca y Xonaca. Amarilla Martina, dice, ¿qué dice aquí? Queremos mandarle un saludo, nada menos hoy, a los vatos Perea, de los Duendes Club de la Dinastía Burra. Otro saludo a la familia López Hernano, de lo que es el Piña Beto Lalo, el Cuete Zaire Chiquín, Buster y Breaker. Para toda la banda 2011, Bibonín y Lapeque, Plátano, Chema Quechiquilín, un saludo para ellos y toda la banda unida. De Zacatecos salimos a los arboledos, llegamos hoy con Raúl López y estamos para el sonido de acón, sonido de las sombras, las caritas de la bella. Fáciles, hay una banda de la música peruana, de la música de los barrios en México, de los gustos de un servidor. Dicen que es el grupo celeste, pa' que les cuece, dicen que es el grupo celeste. Esta es la prisa historia del Cholito Ramolado. Escucha el sabor, esta es la historia del Cholito Ramolado. No te alejes que te va a robar Todo va a ese mar Venga, venga, ven para acá Venga, venga, ven para ese mar Venga, venga, ven para acá Venga, ven para acá Como te alejes que te va a robar Todo va a ese mar Venga, ven para acá Venga, venga, ven para acá La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos